Me he preguntado si han podido hablar con Lola Triviño o con la alcaldesa, ¿no? No directamente, porque es bastante difícil acceder tanto a una como a la otra. Sí que nosotros hemos expresado ya en pleno municipal nuestras protestas por la situación que está atravesando la residencia. Hemos pedido que las personas que llevaban la cocina sean restituidas a su puesto de trabajo y sean subrogadas. Había cocineras que llevaban más de 30 años de experiencia, más de 20 años. Eso te da un conocimiento detallado del personal, de los abuelos, de quien necesita un poquito menos de sal, un poquito más de aquella otra cosa. Y ha sido sustituido por un servicio de muy mala calidad. Desgraciadamente, Lola Triviño nos tiene muy acostumbrados a combinar incompetencia con arrogancia. Y responde a las críticas como ha respondido en este caso, con represión laboral, sobre la jefa de programa, que es Maricruz, que es una servidora pública que lleva más de 30 años ejerciendo, que es muy querida por los residentes, por el terapeuta ocupacional, que también le han trasladado, por el médico, que le quisieron hacer firmar una declaración para poder moverla por prensa. Él se negó, porque no entra dentro de sus competencias, un médico no está para eso, y ha tenido que abandonar el puesto de trabajo. Nos gustaría poder acceder, no tanto nosotros, que somos menos importantes, como que escuchasen a los residentes, que son quienes más importan en este caso. ¿Qué opinas acerca de que en esta residencia todavía no se pueda estar entrando los familiares para poder hablar con los residentes? Bueno, todo aquello que venga derivado de una situación de crisis sanitaria, de la pandemia, nos parece que puede estar justificado. Otra cosa es que se aproveche que el pisuerga pasa por Valladolid para impedir que los familiares puedan contactar con los residentes para hacerse cargo de las denuncias y de las quejas que están recibiendo de estos por la mala calidad de los servicios.